En distintos sectores iquiqueños, como ha ocurrido en el ámbito nacional, el rechazo a incorporar en el presupuesto 2014 la subvención educacional preferencial, SEP, para los terceros y cuartos medios, generó también opiniones diferentes. Para la autoridad educacional, esta acción impediría llevar a cabo un conjunto de medidas a favor del proceso educativo. Significa no poder desarrollar acciones que mejoren la calidad de la educación, de que todo el mundo habla. Entonces no entendemos, es una inconsistencia. Y así que hacemos un llamado al Congreso a que apruebe, que lo piensen como una política de Estado y que cada minuto que se pierde en favor de nuestros estudiantes es un minuto que no se va a recuperar nunca. Por lo tanto, hacemos ese llamado para que se mire con mucho más generosidad y que efectivamente, cuando hablamos de estar preocupados por la calidad de la educación, sea efectivo porque las acciones se condicen con lo que se dice. En el país serían alrededor de 170.000 estudiantes que podrían acceder a esta subvención, de los cuales en Tarapacá son alrededor de 9.000, de colegios municipalizados y particulares subvencionados. Es que no conozco los argumentos de fondo que dan los diputados. Sin embargo, me sorprende de que se esté negando esta posibilidad para los alumnos prioritarios de tercero y cuarto medio, porque siempre son necesidades que faltan. Luego, nosotros tenemos muchos alumnos en situación de riesgo y con esos fondos perfectamente nosotros podemos ayudarlos tanto en su alimentación, en sus útiles de estudio, en su uniforme, ir en ayuda social. Estos alumnos que están en una situación de vulnerabilidad necesitan de un mayor apoyo y particularmente porque estos alumnos se tienen que preparar para el ingreso a la universidad. Y desde ese punto de vista, creo que esta subvención especial preferencial tiende a entregar un servicio de mayor calidad en la educación y también para que estos jóvenes puedan recibir y prepararse con mayores expectativas para ingresar a la educación superior. En el ámbito gremial apoyan este rechazo, ya que coincide con su postura de atacar también el lucro en la educación media. A mí me parece muy bien, porque va a haber un cambio de gobierno el próximo año. Todo indica que ese cambio de gobierno lo va a encabezar la señora Bachelet, expresidenta. En ese sentido, ella ha dado muestras claras en su programa y en sus dichos en que quiere terminar con el financiamiento compartido y quiere terminar, ¿no es cierto?, con el lucro en la educación escolar. Si esa señal se cumple, en realidad, entonces hoy día no pueden incorporarse recursos frescos, ¿no es cierto?, a la educación particular subvencionada también. Ambas partes acusan a sus oponentes de estar poniendo en primer lugar el momento político. Mientras tanto, el Ejecutivo ha resuelto enviar al Congreso un nuevo proyecto con trámite de discusión inmediata para tratar de reincorporarlo en el presupuesto 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!